Hacke a 2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Los mismos, los cruz y raya del ajedrez, los martes y trece, los faemino y cansado. Tengo, ¿sabe que he buscado en el diccionario de la RAE la definición de ajedrez? A ver. A ver qué le parece, ¿eh? Venga. Dice, juego de mesa entre dos personas que se practica sobre un damero, en el que se disponen las 16 piezas de cada jugador, desiguales en importancia y valor, que se desplazan y comen las del contrario según ciertas reglas. ¿Eh? A mí me ha parecido flojita, ¿eh? A mí muy floja. Sí, ¿no? Falta mucho. Que quería consultarlo con usted. Parece introductoria, yo estaba esperando en el segundo párrafo. No, no hay párrafo. O sea, luego hay una segunda acepción, que es conjunto de piezas que sirven para el ajedrez. Y tercero pone jareta, red de cabos o enrejado de madera. Hay que darle a eso una vuelta. A ver, hay que hablar con Arturo Pérez Reverte o algo. Sí, le gusta mucho el ajedrez y es amigo de Leóncho, así que lo mismo lo conseguimos. Hay que hablar con él, hay que hablar con él, a ver si lo solucionamos. Pero bueno, nada, quería compartir esto porque fue una casualidad, me topé con la definición y digo, esto tengo que hablarlo con el maestro Azuaga. Sí, ha hecho bien. No me lo esperaba. Muy bien. Bueno, pues ya está, ya está. Era lo único que quería. ¿Podemos empezar el programa número 24? Programa número 24, año 24. Empecemos. Venga. Hola, hola, amigos, amigas del tablero. Bienvenidos a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, el maestro Azuaga, que está muy bien y levanta las manos a modo de... Me voy a tumbar en el diván. ¿Ah, sí? Sí, hoy vamos a... Todo el programa 24 va a tener un toque de psicoanálisis. ¿Freudiano? Sí. Sí. ¿Verdad? Mira, vamos a contar la historia de Ray Wayne Fine, que fue un chico del Bronx que quedó atrapado entre Freud y el ajedrez. Ahí lo dejo. Uy, ya está. Yo no me la sé. Empezamos fuerte. Sí, 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 sí. Vale. O sea, que va a tener un toque diván. Sí, un toque diván. Un toque Fine. Vale, vale, vale. Sí. Pues habrá que ambientarlo. Buscaremos algo. ¿Qué más tendremos hoy? ¿A quién tendremos en nuestra sección en Roque Corto? En Roque Corto hablaremos con el psicólogo Carlos Martínez Piqueras. Hombre, claro. Y hablaremos, por tanto, de emociones y ajedrez. Bien. ¿Usted ve cómo tiene sentido? Bien, bien, bien. Está muy hilado todo. Y en la sección Jaque Captura Amenaza, nuestro maestro Luisón nos hablará sobre cómo podemos gestionar los nervios ante un campeonato. Así que también tiene algo que ver. También, ¿verdad? Muy bien. Y por terminar, aquí ya nos salimos un poquito, pero hacemos una gran foto de familia con el Cartier Bergesson del Talera, un fotógrafo extraordinario. Estamos hablando de nuestro amigo David Llada, que nos manda una pregunta a la que no tengo respuesta. ¿Ah, no? No. Ya por delante lo dice esto, ¿no? Ya, ya, ya lo voy contando. ¿No hay respuesta o no tengo respuesta? No tengo, he dicho no tengo. Usted, ya, bueno. Le tengo que tirar un poquito a ver si encuentro algo ahí. No, vale. No tiene respuesta. No tiene respuesta. Vale, pues con todo esto podemos empezar, ¿no? Venga. Pues señoras y señores, bienvenidos, ahora sí, al programa número 24. Un programa que va a tener mucho que ver con lo que ha dicho Azuaga y algo más. Va a ser un viaje emocionante. Está dando un poco de miedo esto, ¿eh? A mí también. No sé por qué. No sé por qué, ¿eh? No sé por qué. ¿Qué tiene que ver esto con el psicoanalista que no quiso ser campeón del mundo? Porque así es como se titula nuestro Cuentos, Hackers y Leyendas. El psicoanalista que no quiso ser campeón del mundo, ¿eh? Supongo que tendremos que ir a la máquina del tiempo y todo eso, ¿no? Venga. Yo, en fin, le dije hace no sé cuántos programas que ni lo preguntara. Usted lo sigue preguntando. Ya, hombre, por cortesía. Pero bueno, dígamele una fecha. Esos gritos que antes se han escuchado son gatos, los gatos de Alequín o algo de eso. Era para ambientar una historia de psicoanálisis, pero no. Sí, la ha quedado muy bien. Ha sido un poco error, ya está, no pasa nada. Bueno, tecle por ahí. Máquina del tiempo. Vamos a arreglarlo. Nueva York. Nueva York. 11 de octubre de 1914. ¿14? Ajedrez. Ajedrez. Tal cual. Nueva York. Estados Unidos. Vale. Venga, vamos para allá, corriendo todos, ¿eh? Hay un momento en la máquina del tiempo que no sé qué va a pasar, pero al final siempre sale todo bien. Sí, sí. Funciona muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Nueva York, 11 de octubre de 1914. Ajedrez, lo que había dicho. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos a contar que Reuven Fein nació en el Bronx, de Nueva York, que sus padres, Jakov y Berta, eran judíos, inmigrantes pobres, los ubrayos, de ascendencia rusa, y casi todas las fuentes bibliográficas describen a Fein como hijo único. Sin embargo, Roberto, nuestro protagonista, en realidad tuvo una hermana mayor, Evelyn, de la que poco se sabe. Empezamos fuerte, ¿eh, maestro? Y con misterio. A lo mejor lo de las voces de antes no estaba tan mal traído, ¿eh? Era Evelyn. Bueno, pues cuando Reuven tenía dos años, su padre abandonó el hogar, lo que empeoró aún más la difícil situación económica de la familia, y aparece por aquí Reuven Lazarus, que era el tío de Reuven, y fue el que le enseñó a jugar al ajedrez con ocho años, ¿vale? El chico mostraba interés por cualquier rama del conocimiento, no solo por el ajedrez, y en especial, Roberto, por las matemáticas y por los idiomas. Reuven pasó a las pruebas de un famosísimo colegio, una institución pública conocida por su exigente nivel académico. Y allí, Reuven Fein, nuestro protagonista, lideró el equipo de ajedrez y se enamoró definitivamente del juego. Ha dicho usted lo de los idiomas de Reuven Fein, y tengo aquí un dato maestro que me resulta espectacular. Fein hablaba con fluidez seis idiomas. Venga ya. Gidis, francés, español, italiano, alemán y holandés. Toma. No, no está mal, ¿no? Sí, sí, no, no. Está mal. Bueno, pues desde muy joven, Fein demostró tener una fantástica habilidad para disputar partidas rápidas, diez segundos para cada jugada, ¿vale? Entonces, que fue una modalidad en la que era imbatible. Bueno, y también aprendió a jugar a la ciega. O sea, ya sabéis, ¿no? Sin ver el tablero. Leo por aquí que los socios del Marshall Chess Club y del Manhattan Chess Club, los dos clubes más célebres de la ciudad, estaban fascinados con la increíble destreza de aquel muchachito humilde con cara de ratón. Sí, señor. Y además era un ratón, ahora que lo dice, astuto y busca vida, diría, ¿eh? Porque para ser exactos, Rubén apostaba mientras jugaba cinco centavos la partida y de ese modo ayudaba un poquito a la maltrecha situación económica que sufren en casa. Fíjese cómo se buscaba la vida, ¿no? Ratón, ratón. Ratón, ratón. Ratones colorados. Ratón, fine. Bueno, pues Rubén comenzó a destacar en los torneos estadounidenses más importantes y se disputó el honor de ser el mejor jugador nacional contra nada menos que Samuel Rechesky. ¡Olé! El joven prodigio polaco que fue amigo de Charles Chaplin, lo hemos contado en alguna ocasión. Tenemos que repasar la vida de Rechesky, maestro, y dedicarle un capítulo monográfico, uno para él, especial. Cuando quiera. A mí me gusta mucho la vida de Rechesky, sí, señor. Muy bien. Por cierto, que tenemos aquí una foto súper chula. Entre los dos. Sí, sí. Rubén fine. Eran los dos bajitos, ¿no? Por lo que veo. Y Samuel Rechesky, sobre todo. No sé por qué dice que son bajitos, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de dimensionarles, ¿no? No, porque lo eran, lo eran. Ah, vale. Que lo sabe, vale. Sí, sí, sí. A ver, veo a dos tipos en una foto y digo, ¿y usted por qué sabe que eran bajitos? Créame que eran bajitos. Vale. Bueno, llegamos a 1932, fecha en la que con tan solo 17 años, Reuben logró dar un golpe en la mesa, o mejor dicho, en el tablero. ¿Y qué pasó, maestro? Qué golpe, ¿no? Hay música y todo, ¿no? Sí, ha sido un girito, un girito. Bueno, pues pasó que Reuben hizo tablas en Pasadena, California, contra nada menos que el campeón del mundo en ese momento, Alexander Alekin. Otra vez Alekin. Bueno, lo curioso es que veo la partida, la tenemos aquí delante, y Fine, que jugó con negras, le planteó al campeón la llamada defensa Alekin. Sí. O sea, Alekin, la defensa Alekin. Claro, sí, ahí con E4, caballo F6, ¿no? Bueno, sí, la verdad que tiene su punto mágico eso, ¿no? Pero, poco después de esta hazaña, Reuben decidió convertirse en ajedrecista profesional, porque vio que si le ganaba el campeón del mundo, algo bien se le daría, ¿no? Fue entonces cuando se dio cuenta de que no había suficiente literatura en inglés, al menos de calidad, y se lanzó, atención, a aprender alemán, para poder leer la obra de Richard Retty, de Ninzovich o de Tarrach. Ya, esto me recuerda el caso de otro muchacho del Bronx, ¿se acuerdan de un tal Bobby Fischer, de apellido, cuando estudió y leyó ruso para entender el juego de los ajedrecistas soviéticos, que lo contamos aquí, ¿eh? Tal cual, tal cual, pues no había caído, pero tal cual, es exactamente igual y los dos nacieron en el Bronx, ¿no? Bueno, pues la consagración definitiva de Reuben Fein llegó en enero de 1936, cuando gana invicto el prestigioso torneo de Hastings. Estamos contando la historia de Reuben Fein, ¿eh? Fein, que por un tiempo Roberto vivió en Ásterdam, ¿eh? Ustedes se imaginan, a mí me encantaría eso también, ¿eh? Sí. Por un tiempo, oye, ¿no? Sí, un tiempo, un tiempo, un tiempo. Tampoco nos volvamos locos. Pero bueno, un tiempo, con sus canales, tal. Y allí se casó con la periodista Emma Kissing, que, bueno, parece ser que era una tipa que se parecía mucho a una actriz de Hollywood, ¿no? En su etapa neerlandesa, Reuben Fein asesoró al holandés Max Ewe, que por entonces era el campeón del mundo, y en la preparación que tuvo contra Alexander Alekin en la revancha, allí que estaba Fein ayudando a Ewe, ¿no? En cierta ocasión, Fein le mostró al holandés lo que Alekin iba a jugar en una de las partidas hasta la jugada número 17. Y acertó, además, sin fallo, ¿no? A pesar de sus esfuerzos como segundo de Ewe, Alekin recuperó la corona. Tengo aquí marcado en rojo cardenalicio, que aquellos años fueron años felices para nuestro protagonista. Incluso Fein reconoció que de no ser, y cito textualmente, de no ser por la aparición de Hitler, se hubiera quedado en Holanda para siempre, ¿verdad? Sí, sí, así fue, ¿no? Tuvo buena suerte, ¿no? Como muchos de los personajes. Claro, es que la guerra, lo hemos contado muchas veces, ¿eh? La primera y la segunda guerra partió a tantas historias. Sí, también a los ajedrecistas y a los grandes campeones. A regañadientes Reuben fue a Nueva York, terminó de estudiar matemáticas, pero en noviembre de 1938 Reuben vuelve a Holanda y disputa la competición más fuerte jamás celebrada hasta el momento, que era el torneo Abro con V, ¿no? Bueno, pues los ocho mejores jugadores del momento se enfrentaban entre sí con un doble premio en juego, 550 dólares, y convertirse, y aquí estaba el gran premio en el retador de Alexander Alekin. Es decir, luchar por el título en el mundo era como la zanahoria, ¿no? Bueno, pues curiosamente Alekin también participó en ese torneo, supongo yo que para medir la fuerza de sus posibles rivales, ¿no? Y Fein, nuestro protagonista, logró en Abro el primer puesto con ocho puntos y medio sobre catorce, que fueron los mismos que Paul Keres, pero el desempate favoreció al estonio, es decir, a Keres, porque este había ganado uno de los dos encuentros contra Fein. O sea que Reuben Fein estuvo a punto, a punto, a punto, a punto de disputar el título del campeonato del mundo. Eso es. Y a Keres, invisto también en la competición, pues lo bautizaron desde ese momento, como el nuevo Morphy, el aspirante, el campeón sin corona, pero en cambio a nuestro personaje, a Reuben Fein, pues no se le puso ninguna etiqueta y quedó en el olvido. El estallido de la Segunda Guerra Mundial impidió que se celebrara el duelo entre Alekin y Paul Keres, finalmente, así que durante casi una década el ajedrez de élite quedó en cuarentena. En esta época fue cuando Fein, que lo estaba pasando realmente mal, sin empleo, se dedicó a escribir de forma compulsiva, ¿verdad? Sí, eso es. Y su perfil políglota, que antes usted decía lo de los seis idiomas, le abrió las puertas de la Armada de los Estados Unidos. Trabajó en el Departamento de la Marina como traductor y esto es muy, pero que muy poco conocido. Fein ayudó a calcular en qué lugar exacto saldrían a la superficie los submarinos nazis. ¿Qué me dices? ¿En serio? Sí, sí. Y en la misma operación secreta también investigó Fein acerca de los posibles bombardeos kamikazes de los japoneses contra los barcos de los Estados Unidos. Entonces, bueno, en distintas fuentes se habla de Fein como, abro comillas, una pieza importantísima en el esfuerzo crucial de la contienda. Interesante la vida de este Fein. Maestro, cuéntenos eso de que Fein se autoproclamó co-campeón del mundo. ¿Cómo que se autoproclamó uno mismo a sí mismo, por sí mismo campeón y co-campeón mundial? No entiendo yo nada. Claro. Sí. A ver, pasó que en 1946, lo hemos contado muchas veces, pues bueno, un camarero del hotel Dos Parques de Storil encontró muerto al campeón mundial Alequín, ¿no? Correcto. Y en un arranque, no sé cómo llamarlo, de jactancia, ¿no? Fein se autoproclamó co-campeón del mundo junto a Paul Keres, con el que había empatado en el torneo de Abro, ¿no? Entonces, bueno, se murió Alequín y ellos dos dijeron, bueno, pues somos los campeones, ¿no? Pero la FIDE nunca les reconoció formalmente esa distinción. Pero fue una cosa de los dos, de Keres y de Fein, ¿o no? No, fue una cosa de Fein que, para no quedar tan de vanidad, dijo, y él también, ¿vale? Ya, ya, ya. Los dos, los dos. Esto es como el otro día que estuvimos con Ibarra, que le ha ganado a Carlsen en una Blitz y dice que es campeón del mundo. Claro, sí, algo así. ¿Y cómo le sentó a Fein que la FIDE no le hiciera ni puñetero caso al autobombo? Claro, de hecho, le sentó fatal. Y cuando ya era muy mayor, ya estaba anciano Reu en Fein, en 1989 escribió sobre este controvertido lance con la FIDE y él dijo, a estas alturas ha quedado muy claro que la FIDE es una organización corrupta e incompetente, por lo que su sello de aprobación tampoco hubiera tenido sentido. ¿Qué tipo Fein, eh? Un personaje, ¿eh? Bueno, otro más, ¿eh? Vamos a abrir un paréntesis para hablar de Fein, el psicoanalista. Ya hemos dicho que este va a ser un poco el vector de este programa que hacemos hoy, ¿eh? Creo que en la década de los 40 Fein se centró en su carrera como psicoanalista, que incluso se convirtió en todo un referente freudiano y muy respetado, como era este Reu en Fein en el diván. Sí, se lo tomó muy en serio, ¿no? A lo largo de su vida publicó numerosos libros sobre la materia, donde destaca uno muy polémico que se llama La psicología del jugador de ajedrez, 1967, por si alguien lo quiere buscar. Esto es un ensayo en el que Fein interpreta el juego del ajedrez desde una revisión simbólica del complejo de Edipo de Freud, ¿no? Y el libro arranca, además, Roberto, le voy a pedir que lo lea, con una provocadora declaración de intenciones. El motivo subconsciente que impulsa a los jugadores no es el simple afán de agresividad característico de todos los deportes de competición, sino el más avieso del parricidio. Sí, se venía muy arriba, ¿no? Con esta simbología Fein, y en los capítulos centrales, Robin Fein abre definitivamente la herida. Y dice, genéticamente es el padre, o un sustituto del padre, quien en la mayoría de los casos enseña al chico a jugar al ajedrez. De ese modo, el juego se convierte en medio resolutivo del conflicto padre-hijo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué seriote se ponía Fein! Y finalmente, y esto ya sí que, atención, porque suenan los platillos, finalmente termina Fein poniendo el dedo en la llaga. Dice, el rey representa el pene del muchacho en la etapa fálica y concede al ajedrecista una oportunidad adicional para resolver conflictos centrados en torno al narcisismo. Vaya con Fein, ¿no? Sí, vaya con Fein, ¿eh? Bueno, pues para Fein, el tablero y las piezas del ajedrez representaban las distintas relaciones existentes entre los miembros de una familia, que, oye, por ahí tienes un... Te puedes poner ahí. Bueno, pero no se queda en la superficie, ¿no? Robin profundiza y escribe algunos párrafos que son estremecedores sobre el tabú del tocamiento que subyace en la captura de una pieza. Habla de homosexualidad, dice Fein, que entre los jugadores de ajedrez la homosexualidad abierta es casi desconocida, que entre los maestros del siglo actual, que era del siglo XX, no tengo noticias, decía Fein, más que de un solo caso, no dice cuál. Y esto no deja de ser sorprendente si se piensa que entre los artistas con quienes les gusta compararse a los maestros de ajedrez se dan con harta frecuencia casos de homosexualidad. Ahora está todo el mundo haciendo... Fein, Fein es un poco, sí, es un poco... También la época, ¿eh? Incómodo. También la época, la época, ¿eh? Ay, qué descanso, ¿no? Nos ponemos freudianos, termina doliéndote la cabeza y todo. Qué descanso. Bueno, maestro, ¿qué pasó con la lucha entre Fein y la FIDE? Porque ahí no había buen rollo. Nada, volvamos, volvamos al tablero. Venga, va. Pues sucede que muerto Alec King en 1948, la FIDE invitó a Fein a participar en el campeonato del mundo del que saldría el heredero de Alec King. Pero Robin Fein rechazó el ofrecimiento. Dijo, ahora no voy. Anda. La versión oficial cuenta que Fein no pudo abandonar su trabajo como psicoanalista, pero sin embargo el testimonio de él mismo fue muy distinto, ¿no? Él decía, no jugué por los gastos que suponía y porque nadie me había consultado si las fechas fijadas me convenían. Ya. Qué tipo, ¿no? Ya, ya, ya. Qué rencoroso. No sé si me está cayendo muy bien, ¿eh? A mí me cae un poco, no sé. Es incómodo. Sí. Bueno, de hecho, él creía que aquel campeonato del 48 era un torneo ilegal, ¿eh? Entre comillas. Además, él temía que los jugadores soviéticos, que eres Bob Binnick, Smyslov, amañaran sus partidas para que ganara el mejor de ellos, ¿no? Entonces la pregunta es obligada, Roberto. ¿Qué hubiera sucedido si Reuben Fein hubiera aceptado la invitación de la FIDE, ¿no? El nuevo campeón, porque, por cierto, fue Bob Binnick, que era el mejor de los soviéticos, lo mismo no hubiera sido Bob Binnick, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Ahora todo el mundo ha sido... Bueno, para poner punto final a la bio, os diré que Reuben Fein, otrora, un muchacho humilde con cara de ratón, falleció en Nueva York. El 26 de marzo del año 93, de 1993, sufrió un derrame cerebral. Se complicó y derivó aquello en una neumonía fatal. Tenía 79 años. Así quedó Fein tumbado en el diván del olvido. Y después de la historia de Reuben Fein, tiene nombre de actor de Hollywood, ¿eh? Sí, es que era muy ligón y se juntaba con actrices, ¿eh? Ah, también. También, también lo hacía todo. Bueno, qué tipo, qué tipo, qué tipo. Y digo que después de nuestros cuentos, jaques y leyendas, llegó el momento de enroque corto, o sea, de la charla, y hoy tenemos a un amigo al otro lado del teléfono. ¿Sería tan amable de hacer un perfil, por favor? Sin abandonar el diván, le contaré a los oyentes que vamos a hablar con Carlos Martínez Piqueras, especialista en psicología aplicada al juego ciencia, y además experto en técnicas de terapia gestal, entrenador fide. Él ha acompañado, tiene mucha experiencia acompañando a los jóvenes talentos de la selección española, tanto en los campeonatos de Europa como del mundo. Carlos, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Carlos Martínez Piqueras. Muy buenas, Roberto, Manu. Un abrazo muy grande por ahí, un saludo muy grande a todos los oyentes. Pues nada, encantadísimo estar aquí con vosotros. Oye, bienvenido a San Roquecorto, bienvenido a Hackeado. Pero déjame que haga una cosa que nunca he hecho. Pero el tal Reuben, este fan del que hemos hablado, a mí me ha quedado un poco gordo. Así como, ¿tú qué sabes de todo esto? ¿Qué piensas de este personaje? Yo siempre digo que los psicoanalistas son grandes novelistas, ¿no? Entonces creo que hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Como una especie de personaje que escribe, ¿no? Y que le da rienda suelta a la fantasía. Así que, bueno, no sé. A mí me parece siempre interesante porque al final, desde el psicoanálisis, es desde donde nace la terapia, ¿no? La psicoterapia. Entonces me parece que siempre es un punto de inflexión histórico. Le cae bien, le cae bien. Para la coloquia. El resumen es que le cae bien. No, no, me cae un poco mejor ya, después de la respuesta de Carlos. Me cae un poco mejor. Oye, Carlos, a partir de investigaciones recientes, y estamos hablando mucho de psicología, y gracias al trabajo práctico en el entrenamiento de ajedrecistas de alto rendimiento, nos estamos acercando a las claves de cómo los grandes maestros toman decisiones en el tablero, que es muy importante, ¿no? La pregunta, Carlos, va en esta línea. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un gran maestro y un aficionado? Pues bueno, ahí hay, como tú has dicho y has indicado, hay muchas investigaciones al respecto que hablan sobre la diferenciación, ¿no? Entre los expertos y los nobeles, digamos, ¿no? Y para mí una de las grandes diferencias es el tema de los patrones, ¿no? La cantidad de patrones que tienen los grandes maestros, por ejemplo, los maestros internacionales respecto al resto. Y cómo esos patrones los pueden transponer a diferentes posiciones y diferentes situaciones, ¿no? Digamos que un poquito la flexibilidad cognitiva también entraría ahí en esa ecuación, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, porque conocen muchos patrones, se pueden mover bien en esos patrones y esos patrones o ese entrenamiento que tienen de fondo también, digamos, que ayuda a desarrollar mucho la intuición. Esto de la intuición que siempre parece como una especie de pensamiento mágico, pero realmente la intuición es trabajo y experiencia, ¿no? Eso lo decía Herbert Simon, un psicólogo cognitivo, ¿no? Que decía, hablaba de la intuición experta como reconocimiento de patrones, ¿no? ¿Cómo podríamos entrenar este proceso del que estás hablando? Desde la psicología hablamos, Carlos. ¿Cómo podríamos mejorar nuestra toma de decisiones entonces? Bueno, ahí básicamente, o sea, lo que hay que hacer, uno de los primeros puntos es la Airois, es ver todo el ajedrez que se pueda, desde retransmisiones hasta leer libros, hasta realizar problemas, etcétera, porque eso te va a ir introduciendo cada vez más patrones en la mente. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que yo trato de trabajar mucho con los chicos que tengo, y con los jugadores que tengo, es desarrollar esto de la intuición. Y para desarrollar la intuición, obviamente, hay que jugar aquellas cosas que se ven. Muchas veces, cuando están tomando decisiones los jugadores de ajedrez, es como que hay veces que no lo ven del todo claro, hay algo incierto, un poquito de incertidumbre, de algo borroso, y entonces deciden no entrar ahí, aunque igual es la única posibilidad que han analizado, y a última hora cambian y hacen otra jugada. Entonces, yo digamos, lo que les invito y lo que tratamos de trabajar todo el rato, es que si tú estás viendo una variante que te parece incierta, pero te parece interesante, juégala. Y si luego te equivocas y has cometido un error de cálculo, pues ya tienes una cosa real para trabajar. Pero si no, es que trabajarlo incierto, o sea, no he entrado por miedo, no he entrado por nervios, no he entrado por incertidumbre, es muy difícil trabajar con esa parte, la toma de decisiones. Jocado, me está gustando lo que estás diciendo, porque me veo muy identificado con esa situación. Qué bueno. Bueno, es muy afamada mi imitación de Manuel Lásker, ya los hackeados la conocen. Manuel Lásker fue campeón del mundo de ajedrez y decía... Es que siempre que imito a Lásker fumo. Siempre fumo. Fumo un puro, ¿vale? Decía Lásker. Está llegando el humo. Claro, decía Lásker, decía... No jugamos contra máquinas ni contra piezas, jugamos contra personas que mueven esas piezas. Cierro comillas, ya dejo de hacer de Lásker. No jugamos contra máquinas ni contra piezas, jugamos contra personas. ¿Podríamos tomar esta sentencia, Carlos, de Lásker como un buen punto de partida para generar confianza? Antes que nada te voy a felicitar por la impresionante... O sea, me he visto ahí a Lásker, ¿no? Toma tía. Impresionante. Gracias. Pues ahí, Roberto, yo con eso difiero un poquito. Está claro que jugamos contra personas, porque está claro que jugamos contra otro ser humano que tenemos delante y demás, y que es un ser simpiente y que le pasan muchas cosas por dentro. Pero a mí me parece mucho más interesante que tú te centres en tu juego, en lo que tú puedes hacer. De hecho, el trabajo a nivel psicológico que yo trato de desarrollar con los jugadores es que trates de evitar factores externos, y esos factores externos entra en juego el rival, y tú te centres en desarrollar tu mejor ajedrez, tu mejor, digamos, que expreses tu mejor rendimiento. Trates de tomar las decisiones en base a lo que tú ves, en base a lo que te parece la apreciación de la posición, etc. Y que ese factor externo que lo dejes totalmente, digamos, en un segundo plano. Bueno, porque si no, muchas veces vas a tomar decisiones en base a la cara o a los gestos que puede hacer el rival. Y el rival, pues te puede tratar de engañar también muchas veces. De hecho, en los pequeños, en los jugadores más jóvenes, ocurre muchas veces eso. Van a hacer una jugada, de pronto ven que el rival frunce el ceño y que parece que es mala, y entonces acaban haciendo otra y a lo mejor era la buena, ¿no? Y entonces yo, digamos que lo que trato es de que las decisiones las tome uno, y está claro que si ve al rival muy nervioso y esas cosas y tal, pues igual le puede tratar de presionar por tiempo, cosas de ese tipo. Pero en principio tratar de evadirte del rival, centrarte en tu partida, y yo eso lo trabajo como un factor externo totalmente a tu toma de decisiones. Pues lo vamos, ¿no? Lo apuntado. Muy bien. Oye, las partidas sabemos que se dividen en tres fases, ¿no? Apertura, medio juego, final. ¿Existen también fases emocionales identificadas en el ajedrecista en el que está jugando? Es decir, ¿cuáles serían las dos fases emocionales más habituales por las que pasamos cuando jugamos una partida? Pues a mí me parece que totalmente acertado eso que dices, Manuel, porque yo te diría que identifico varias, hay varias, y de hecho las trabajamos mucho relacionadas con el tiempo que tú consumes, ¿vale? Que creo que es uno de los factores también importantes del ajedrez. Entonces, por ejemplo, un momento importante, un momento crítico, o cuando acaba una fase, es la primera jugada que te hacen que te sorprende, ¿no? En la apertura. Entonces, la primera jugada donde te sorprende, donde tú te quedas ya sin teoría, ese sería un primer momento que va a tener cierto impacto emocional. Porque, no sé si quizás no te acuerdas de la teoría, quizás ahora te pones a dudar de si esta es una línea buena, de qué va a pasar, a lo mejor tienes un montón de opciones y no te acabas de decantar por ninguna de ellas, esa sería una. Y luego, otra fase más o menos, otro momento de inflexión en la partida, es cuando te quedas, por ejemplo, ganado o cuando te quedas perdido. Hay un momento que, de hecho te diría que más el de, bueno, depende del jugador, si identifica más con uno o con otro, ¿no? Pero hay muchas veces que esto de tener la partida ganada, y para cerrar esa ventaja, que creo que os mandé una frase, una pregunta al hilo, Sí, pues creo que esa frase, o sea, ese momento es bastante importante de cara a los jugadores, y ahí marca también un antes y un después a nivel emocional, ¿no? Me ha gustado mucho eso de la primera jugada en la que te saquen, ahí, y es verdad, tal cual. Bueno, yo voy a hacer una pausa, perdonadme, pero tengo que decir que doy las gracias públicamente por estar en hackeados, porque, de verdad, aprendo un montón de cosas, y yo espero que los que estéis al otro lado flipéis tanto como flipo yo a veces con los invitados que tenemos, porque nos llevamos un montón de cosas a casa. Sí, a la mochila. En fin, bueno, dicho esto, sigo con la entrevista, venga, ¿eh? La memoria, hablemos de la memoria, porque no sé si está idealizada o lo contrario. ¿Cuáles son los principales problemas de la memoria, Carlos? Bueno, yo creo que lo de la memoria, a ver, obviamente es muy importante, y estamos todo el rato, digamos, tirando de la memoria en nuestro día a día, ¿no? Y el hecho de poder entrenarla y de poder trabajarla a través del ajedrez, yo creo que lo hacemos de manera habitual, pues a mí me parece que es muy importante. Pero luego la memoria, pues en relación a qué, ¿no? ¿Al trabajo? ¿A la vida? No sé si te he respondido, si te estoy respondiendo, si van por ahí. Yo creo que en una partida de ajedrez, no sé si Roberto iba por ahí, pero en una partida de ajedrez, si la memoria puede ser contraproducente incluso, porque le hagamos demasiado caso, ¿no? Es decir, que al final intentamos tirar de memoria de líneas teóricas, y bueno, a lo mejor lo decías al principio, hay que tirar de intuición, ¿no? De hecho, justo ahora tenía dos jugadores que estaban en dos torneos bastante importantes, y les ha pasado precisamente eso, ¿no? Les ha pasado que en un momento dado, en la apertura, jugar una apertura más o menos que no tenían tan trabajada, y la memoria ahí les ha jugado un mal, digamos, un mal pie, porque han hecho una jugada que sí que la han visto, pero en el momento en la que la han hecho, es una jugada temática, pero en el momento que la han hecho no era el momento que tocaba, ¿no? Sí, la han hecho precipitadamente. Entonces, correcto. Sí, es como llevar una jugada que la tienes que hacer en la mayoría de las líneas, pero justo en esa, ¿sabes? Pues ahí justo no toca, o es mala o es errónea. Ha pasado en el candidato, Carlos, perdona, en el candidato se ha pasado, ¿eh? Esto es justo. Sí, en el candidato se pasó, ¿no? En alguna partida, ¿no? Sí, 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 sí. Que se hizo de memoria, pero antes de tiempo. Apunte ahí a hablar un día de la memoria. Vale. Porque, no, no, es un tema apasionante, ¿eh? Venga, vale. A mí se me acaba de olvidar eso, pero... Carlos, bien, su toque de humor, vale. Oye, hace ya un tiempo tuvimos el gustazo y el lujo de tener a Carlos en un taller aquí en los ciclos de ajedrez de la térmica y apunté en rojo, en una libretita, a lo que llamas, y explicaste muy bien allí, la curva de los 20 minutos. ¿Nos explicas lo que es la curva de los 20 minutos? Bueno, la curva de los 20 minutos, eso es algo muy tradicional en psicología que está muy investigado, ¿no? Que a partir de esos 20 minutos, pues que, digamos, la tasa de olvido crece de una manera exponencial, ¿no? Es como que más o menos retienes de una manera bastante importante durante esos 20 minutos y a partir de ahí, pues la pérdida, digamos, de la información, de que hay un montón, a no ser que vuelvas a revisar de manera sistemática eso que estás tratando de aprender, ¿no? Entonces, bueno, esto llevado al ajedrez y sobre todo, por ejemplo, al libro de lo que hablábamos, a las aperturas, es algo bastante curioso lo que hacen muchos ajedrecistas porque es, por ejemplo, se aprenden una línea y no la vuelven a mirar en meses. Entonces, claro, cuando te vuelves a enfrentar a esa variante, por ejemplo, pues lo normal es que se te olviden las líneas o que no las recuerdes cuando... Claro. Entonces es importante que cada cierto tiempo, cada semana, cada 15 días, vayas revisando, repasando un poquito esa línea, porque ahí vas haciendo cada vez la huella de la memoria mucho más duradera, ¿no? Yo estoy ahora con la India de Rey y me pasa justo eso, ¿no? Que luego no la practico y me quedo perdido siempre. Claro, claro. Además es que la India de Rey, que no tiene variantes, pues madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, Roberto. Te entiendo. Bueno, lo más importante. Momento, momento. Música de importancia porque va a pasar algo muy interesante en Altea Alicante España, que es el segundo Open Internacional de Ajedrez. Cuéntalo tú, Carlos, que a mí me da la risa. Qué bien, oye, muchas gracias por sacarlo aquí a colación, porque, bueno, pues del 8 al 15 de noviembre del 2024 vamos a hacer el segundo Open Internacional Hotel Camp Negret. Ya el año pasado realizamos el primero y es un torneo realmente especial para nosotros porque lo organizamos como la Asociación de Ajedrez Social y Terapéutico de la Comunidad Valenciana y es un torneo que está destinado a jugadores mayores de 50 y de 65 años, ¿no? Que hoy en día, pues casi todos los torneos son torneos abiertos, torneos donde juegan todos mezclados y está muy bien, pero este torneo tiene otro sentido, ¿no? Es un torneo mucho más relajado, donde la preparación quizá no sea tan importante, el hotel es fantástico, la comida es fantástica, el entorno de Altea es impresionante y entonces pues tratamos de cuidar todos esos detalles de una manera un poquito más especial, ¿no? Viene también mucha gente de fuera. El año pasado nos visitaron de 8 países distintos y bueno, este año vamos a ver si tratamos de llegar a 150, entre los 150 y los 200 jugadores y bueno, pues la idea es esa. Qué bien. Ese es el sentido. Voy a poner así en el frontispicio del cartel del 8 al 15 de noviembre, como fechas, ¿vale? Y aquel que quiera escribirse, www.opencapnegrete.com Vale, yo voy a poner también que luego nos vamos al restaurante Juan Abril a tomar un arroz. Ah, venga. Muy buena elección, Alberto. Vale, vale, vale. Pero estoy pensando, perdonadme. Te veo, te veo. Perdonadme, pero ahora nos metemos en la cafetería y hacemos el cuestionario, pero estoy pensando que me quedan 3 años para poder inscribirme solo, ¿eh? O sea, en 3 años ya estoy ahí en más 50, ¿eh? Perfecto, ¿no? Pues ya te vienes para allá. Ahí lo dejo. O sea, que te vienes para acá invitado. Ahí lo dejo. Será la quinta, será la quinta edición. Mire, Victoria Beckham ha cumplido 50 hace unos días. Penélope Cruz. Está como nosotros, Roberto, ¿eh? Claro, Penélope Cruz ha cumplido 50. Sofía Vergara. Todos, todos. Los 50 son los nuevos 40, Zóaga, no se preocupe. Yo estoy deseando cumplirlo. Yo estoy deseando también para poder ir a López, ¿no? Ya. Pero bueno. Y acabo de cumplir los 41, siempre digo que son los nuevos 30, ¿no? Así que creo que esto va a... No era necesario. No, Carlos. No era necesario, Carlos. Y hasta aquí la entrevista con Carlos Martínez. Gracias, amigo. Es un placer. Oye, vamos al cuestionario, ¿no? Al cafelito. ¿Cómo tomas el café? Carlos. Pues yo solo. Solo si le ponéis un poquito de azúcar moreno bien y si no, también. Venga. Pues nada, voy a por los cafés y explique usted lo de... Venga. A mí me va poniendo uno solo doble y bueno, yo creo que el cuestionario Blitz, Carlos, se lo conoce. Esta vez, en Hackeados, la verdad que lo estamos complicando un poquitín más, ¿vale? Las primeras preguntas parecen muy fáciles, pero lo hacemos para que genere una cierta confianza en el invitado y luego ¡zas! ¿Vale? Bueno, entonces, entonces, sí. Si lo haces bien, si lo haces bien, son aplausos, ya lo sabes. Y si no, abucheo, pero un abucheo de gritos y bueno, un abucheo de parlamento, ¿eh? De parlamento. Correcto. ¿Vale? Bueno. Pues eso, ¿estás preparado? Adelante. Venga, pues ya estamos con ambiente de cafetería y es el momento en el que yo digo eso de bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de Hackeados, el modo más increíble y idiota también. ¿Por qué no decirlo de ganar enemigos? Hoy en la silla de tortura radiofónica, don Carlos Martínez Piqueras, ¿podemos decir el dueño del diván? Sí. Pues el dueño del diván. Primera pregunta, ¿blancas o negras? Blancas. ¿Alfiles o caballos? Alfiles. ¿El error más emocional, más habitual que detecta sobre todo en los jóvenes? ¿Cuál es el error más emocional y más habitual? Falta de concentración o fugas atencionales. Fugas atencionales, qué bonito. ¿Qué jugador de la élite, tiene que ser de la élite, te parece más completo desde un enfoque psicológico? Pues ahí te diría Magnus Carlsen. ¿Con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez y por lo que sea aún no lo has hecho? Con Kasparov y porque no he coincidido, lo he visto dos veces de pasada y ya está. Y porque te dice que no siempre que lo llaman, ¿no? Sí, correcto. Siempre ocupado Kasparov, de verdad. Bueno, estamos montando aquí un Olimpo, solemos hacerlo con los invitados y bueno, preguntamos por las tres figuras más importantes de la historia de este deporte. Para Carlos Martínez, ¿cuáles serían? Las tres figuras más importantes, ¿vale? De todo, no solamente jugadores o jugadores. De la historia de este deporte, deporte, o sea, sí, jugadores, ajedrecistas, masculinos y femeninos. Bueno, pues mira, yo le tengo predirección a Mikhail Tal, que me parece que es un personaje impresionante en muchos aspectos, no solamente como jugador, sino también como personaje en sí, histórico y tal. Kasparov, que me parece que marcó una época. Aunque te diga que no. ¿Eh? Aunque te diga que no. Aunque me diga que no, aunque no quiera jugando, tampoco me ha dicho nada. No sabrá ni que exista, aunque él ha sido el mismo día que él, Pero bueno. Y luego, hombre, pues me parece que Magnus Carlsen hay que ponerlo ahí por muchos motivos. Sí o sí. Vale, os recuerdo que es cuestionario o blicha a los dos. Sí, si estáis aquí ya se nota un poquito el buen rollo. Sí, perdón. ¿Qué aspecto o factor crees que es el gran olvidado en el entrenamiento del ajedrez? ¿A qué no le echamos cuenta y deberíamos echarle cuenta? Pues hombre, por lo que me toca a mí diría psicología, la verdad. Últimamente hay más interés, pero ha estado muy olvidado durante mucho tiempo y aún hoy no hay suficiente. Bueno, es blitz. Ya no. Vale, muy bien, muy bien. A ver, si luego hay agucheo es solo para ti, o sea que yo me puedo enrollar. ¿A qué época histórica del ajedrez te gustaría viajar y echar un ojo a lo que pasa por allí? A los románticos, al romanticismo puramente, ¿no? Muy bien. Estamos, ya queda poquito, ¿eh? Y últimamente me imagino jugando la última ronda de una competición muy importante. Ya sé que os estoy dando la brasa con esto. Estoy quedando chapas. no pasa nada. Usted, hágala. Carlos, si te juego en la última ronda del primer torneo hackeados campeonato del mundo E4, ¿qué me respondes tú con negras? T5 al toque, ¿no? Bueno, qué rápido. Al toque, no hay duda. Bueno, ¿quién va a ganar el campeonato del mundo? ¿Liden, Dean o Guques? ¿Cómo lo ves? ¿En porcentaje? Yo te diría que un 70% para Guques. Me parece que la juventud viene apretando muy dura. No sé si Dean Liden se va a poder recuperar 100% después de este tramo que tiene ahí un poquito, que está pasando por el abismo un poco, pero bueno, yo apostaría por Guques. Muy bien. Y tienes que completar la siguiente frase, a veces un error en el tablero, puntos suspensivos, completa la frase, a veces un error en el tablero. Ilumina tu vida. ¿Qué tal, Roberto? No, no, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, yo soy mucho, soy de la Leti, ¿qué te voy a decir? Entonces lo he entendido. Claro, claro. A mí me ha parecido un truquillo ahí para salvar, un poco... Un momento, un momento, un momento, que hay un doble mensaje en el aplausómetro. Sí, a ver, ¿qué pasa? Tengo doble mensaje. Este primer mensaje dice aquí, es para Carlos, y dice así, aplauso. Hombre. Carlos sí, Carlos aplauso. Lo estoy viendo venir. Bravo, bravo, bravo. Está muy bien, está muy bien. Y segundo mensaje del aplausómetro, este mensaje es para Zuaga, porque... Madre mía. Bueno, es que no puede pasar por encima esto de si hay un abucheo, que sea para el invitado, que yo no tengo nada que ver. Esto es un insólito, esto es un insólito, de verdad, me ha abuchado la máquina. Increíble. No sé qué he hecho mal, de verdad. Carlos, ¿quieres decir algo más antes de que te despidamos, como te mereces? Pues nada, agradeceros sobre todo por este espacio que estáis haciendo, que ya lleváis unos cuantos programas, y ojalá y sigan muchos más, y la verdad es que sois una pareja imprescindible dentro del ámbito del ajedrez. Así que enhorabuena por el programa y muchas gracias por la invitación. Se ríe, ¿le dice usted que tiene una... No, porque ha dicho y me he acordado de Pedro Sánchez cuando dijo lo del chuletón. Ah, venga, vale. Ahí está. Bueno, Carlos Martínez, especialista en psicología aplicada al juego, ciencia, experto en técnicas de terapia gestal, entrenador FIDE y amigo de la casa. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para vos dos. Un abrazo, Carlos. Chao, chao. Chao. Venga, venga, que seguimos. Bueno, qué bueno, qué interesante y qué divertido la entrevista con Carlos Martínez. Sí, yo he tomado mucha nota de alguna cosita importante para mi juego. Yo lo he dicho en serio, es una maravilla y es un placer estar aquí y poder hablar con gente tan interesante. Bueno, venga, al lío, torre en séptima, la sección donde nos colocamos en séptima fila y desde una torre que domina el campo de batalla jedrezado, leemos mensajes de los oyentes que nos llegan pues a través de los perfiles de Instagram, de Twitter, del Diario Sur, de Bocento y bueno, todo lo demás, todo lo demás, e-box, spot y todo lo demás. Mensajitos que tiene por ahí, venga, preguntaba hace ya una semana José Carlos Ibarra, nos hacía una pregunta en la Gran Diagonal y nos preguntaba por los orígenes familiares de Giri, un gran maestro muy conocido y Daima Mendoza lo ha contestado y bueno, con una, con cirugía, cirugía fina. No era fácil. No, no, no. Y dice Daima, Giri, padre nepalí, madre rusa, vivió en Japón, se nacionalizó holandés, se casó con una georgiana, se dedicó a la carpintería y posteriormente se convirtió en campeón del Tata Steel. Madre mía, qué nivel. Qué nivel. Se dedicó a la carpintería. Muy bien, oye, pues Daima, enhorabuena. Sí, gracias, gracias. Muy bien. ¿Ha imitado a Daima o qué? ¿Ha dicho gracias, gracias como si fuese usted Daima? Mendoza. No, gracias a Daima por contestar, por responder. Ha quedado como muy raro. Manuel Baos dice, es cierto que ha sido un programón el último. Estaré atento a las bases del día 1 para el evento del mes de julio. Bueno, pues atentos, ¿eh? Pablo, Pablo Coroas tengo por aquí y dice, pues no es por daros la razón, pero se ha quedado programón. Ole, Ole, ole. Sois muy generosos. Hay un mensaje maravilloso de Pepe Charly. Sí, maravilloso. Que fue un viernes a las 3 de la tarde. No lo leas, no lo leas. Es maravilloso. Ya está, no lo leo. Venga, Upiki. Upiki. Y vuelve a poner gracias, Jaque, de verdad, Upiki. Upiki. De verdad, Upiki. Te estás pasando, ¿eh? De verdad, Upiki. Te estás pasando, Upiki. Te la estás jugando con el maestro Azuaga, ¿eh? Upiki. Ya está. Ricardo Raxiris dice, me encanta este podcast. Encuentro genial que se relaten las biografías de tantos, de tantas jugadoras de ajedrez injustamente olvidadas. Además, los aficionados al ajedrez podemos ser muy fans de los grandes y seguir sus partidas con el mismo apasionamiento que una retransmisión de fútbol. La diferencia, creo yo, es que el aficionado al ajedrez juega y el de fútbol rara vez. Además, no se nos ocurriría decirle al maestro, árbitro o entrenador cómo hacer las cosas y el de fútbol puntos suspensivos, jejeje. Buena reflexión la de Ricardo, ¿eh? Usted ahora dice gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, y luego hay gente a la que quiere saludar usted, ¿no? Bueno, a Pablo, nuestro querido Pablo, a Pepe Charly, a Vasco Cardoso, a Jamalwe, al propio Ricardo y a Jerez Social. Muy bien. ¿Es suficiente? Sí. Vale. Jaque. ¡Captura! ¡Amenaza! O los consejos del maestro Luisón que tiene por ahí en el buzón del sabio Luisón que hoy también en el diván nos da un consejo relacionado con todo esto que estamos haciendo en el 24, ¿no? Sí. Que es hablar de lo emocional. Le enviaban una pregunta que decía siempre que juego en torneos oficiales descontrolo emocionalmente y lo paso fatal. He probado de todo pero no mejoro. ¿Algún consejo, Luisón? Menudo tema. La verdad es que hablando en serio creo que a mí me ayudó bastante en este sentido cuando me di cuenta de que en realidad gane o pierda una partida mi vida no cambia para nada. Quiero decir, nos ponemos nerviosos cuando estamos haciendo algo que va a tener una influencia importante en nuestra vida. Un examen, la diferencia entre aprobarlo y suspenderlo. Me presento a una entrevista de trabajo. Lo que ocurra en esa entrevista va a cambiar mi vida o le pido matrimonio a la persona que amo. Eso va a cambiar mi vida. A lo mejor estoy descontento en mi situación actual y claro, te casas y luego todo es maravilloso. Bueno, en fin, tampoco es que... Bueno, ya, quiero decir... Cariño, ¿qué estás diciendo? No, no, nada, cariño. Estoy aquí grabando para hackeado. Bueno, la cuestión, la cuestión es que ganar o perder no va a cambiar tu vida. Cuando asimiles eso, te importará menos el resultado y te pondrás menos nervioso. Bravo. Menudo tema. La verdad es que... Bravo Luisón, qué maravilla, qué maravilla, de verdad, qué grande Luisón, el mensajito que nos ha dejado y nada, fin. Hay que aplicárselo, ¿no? Sí. Que estoy pensando qué decir, pero no quiero... Ya está, ya está, no digo nada más. Venga, Lío, vamos. A vos. Noticias. Revelaciones. Primicias. El rey de la comunicación, el diario de Tartacower. ¿Qué tenemos por ahí? Hombre, aquí vaya carcelito. Espera un momento, ¿verdad? Que no lo había visto yo. Pone aquí, la térmica. 22 de mayo, 6 de la tarde, se juega como se entrena con el Divis, el Ancelotti del ajedrez con David Martínez. Con David Martínez, el Divis, 22 de mayo en la térmica. El ciclo se llama, se juega como se entrena y vamos a hacer allí un taller, un clinic, vamos a aprender mucho. He estado viendo en directo, codo con codo, cómo entrena Divis, qué capacidad de profundización tiene, qué módulos usa y eso es lo que vamos a hacer allí para que todo el mundo salga jugando mejor a la gente. Muy bien, esto va a ocurrir el juego el día 22 de mayo a las 6, a las 6, en Málaga, en la térmica. Por cierto, ¿quién ha hecho el cartel? Bueno, alguien. No, es que le habéis puesto al Divis en medio de un campo de fútbol que en la circunferencia del campo de fútbol parece San Divis. San Divis, es que, bueno, está un poquito desplazado pero se lo podemos centrar un poco para que sea San Divis de verdad. Sí, 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 bueno, no está. ¿Usted quiere que lo cambiemos? No, no, Yo se lo cambio, le pongo una corona de Rey Divis. No, no, ¿seguro? No hace falta, no hace falta. Vale, ¿y ya? ¿Algo más? Bueno, y el sorteo, ¿no? Ahí lo sorteo. Nos quedan 5 días, usted lo habrá cuidado, ¿no? El próximo vídeo, aquí lo tengo, espérame un momento. A ver, venga, a ver si es verdad. Aquí está, aquí está, mire. Lo tiene todavía presentadito, ¿no? Aquí está, precioso, huele bien, color, y una cajita de ajedrez con meriblilla que estamos sorteando. Eso, y hasta el 15 de mayo nos quedan 5 días. Y suscribirse y comentar. Muy bien. Y si estáis suscritos, comentar. Muy bien, ¿en qué orden? ¿Cómo que en qué orden? En suscripción, comentar. Hombre, primero te suscribes y luego comentas. Vale, no, no sé. No puedes comentar sin suscribirte. ¿Por qué no? Bueno, podrías, pero el orden es suscribir, si me queréis, suscribirse. Venga, va. Y entonces, en el próximo programa hacemos el sorteo, ¿no? Sí, en el 25 damos el nombre. Muy bien. Y hasta aquí el diario de Tartacower, ¿eh? Encaramos la recta final de este programa con un personaje, un personajazo del mundo del ajedrez que nos envía un saludo y nos propone siempre una pregunta. ¿Quién es hoy? Claro, hoy hablamos de David Yada, el Cartier-Bresson del ajedrez. Qué bonito. Un fotógrafo extraordinario, además de otras muchas cosas, como no, que nos plantea una pregunta de la que le decía al principio, Roberto, yo no tengo la respuesta y ya quisiera tenerla. ¿En serio? Sí, me gusta mucho la pregunta, de verdad. Ha subido mucho el nivel. David Yada. Hola, soy David Yada y os mando un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Hackeados. Bueno, aunque yo he hecho muchas cosillas en el mundo del ajedrez porque ya me estoy haciendo mayor y ya llevo mucho tiempo aquí, probablemente la mayoría de vosotros me conoceréis por la fotografía, por las fotos que hago en torneos. Entonces, la pregunta que os voy a lanzar es quién fue el autor de la primera foto histórica en la que aparece un tablero de ajedrez. Os voy a dar una pequeña pista, además, no solo es la primera foto en la que aparece un tablero de ajedrez, sino que es, además, una de las primeras fotografías que se tomaron en la historia. A ver quién sabe a quién me refiero. Guau, qué preguntón, ¿eh? Qué preguntón, David Yada. Gran fotógrafo. Usted tiene fotos, o sea, usted es protagonista de fotos de Yada muy buenas. ¿Ah, sí? Bueno, cuando ha venido por aquí, bueno, es que Yada dispara y te saca siempre bien todo, lo que sea. Que le conozco desde hace años a Manuel Azuaga y cuando he visto las fotos de Yada es como que va más allá. Esta es la locura de un buen fotógrafo. Yada es top. ¿Sí, verdad? Absoluto, absoluto, sí. Sí, sí. Muy bien, pues ya está. Ahí está la pregunta. ¿No tiene usted como la curiosidad ahora, desde ya, de saber qué foto es esa? Sí, sí la tengo. ¿Lo buscamos luego? Luego lo buscamos. Venga. Pero luego. Luego luego. Vale. Pues hasta aquí el programa de hoy que ha sido muy de diván y muy interesante. Ha estado muy bien, la verdad que sí. Me ha gustado mucho la entrevista con Carlos Martínez y también la historia de los cuentos. Y ya le cae mejor, ya le cae mejor. Me cae mejor, claro, gracias a Carlos. Claro, sí. A mí no me cae muy bien, ¿eh? No, pero yo es que soy voluble. No me importa reconocerla. Ya está, no pasa nada. Bueno, Zogas, hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. Adiós a todos. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Jaque a dos, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.